Es un big break kit Se preguntan quizás como lo hice Y la verdad es que yo también Pero nada, ahí va el video cabrón El primer paso entonces va a ser Levantar el auto, sacar las ruedas Ver por qué están sonando tanto los rodamientos Pero bueno, eso es otro detalle Sacar las ruedas, sacar los frenos Y ver cuánta guerra me dan los pernos de la masa Porque como explicaba, hay que alargarlos Así que vamos a eso ahora A luchar un ratito con el auto Ya, como pueden ver Tenemos el disco y el caliper afuera Estaba reclamando caleta por los frenos siempre Y ahora desarmándolos Me di cuenta que uno de estos lados De los pasadores está pegado Entonces probablemente La fuerza que yo estaba ejerciendo No se estaba ejerciendo correctamente Y de hecho el auto viene sonando Vienen sonando los frenos Yo lo piso el freno y se quita el ruido Pero claro, ahora cuando comprimí el pistón Hay un lado que no se mueve Entonces altamente probable Por tanta temperatura y todo La grasa que tenía de los pasadores Ya murió Entonces probablemente también Las pastillas están demasiado Pasaron por demasiados ciclos de temperatura Entonces puede ser que por mucho que haya Espesor de pastilla perfecto para frenar Está tan cristalizado No sé, imagínate Si esta es toda la capa La mitad de la capa está cristalizada Porque a la temperatura que llegaron Puta, de saber mil Más de mil grados quizás Porque Frenaba harto Frenaba harto Así que yo como persona Tengo que soltar un poquito el freno Cuando esté en la pipa Pero nada Aquí mira Podemos ver el Mira lo que les he explicado Ven Todo eso que está marcado Eso es temperatura al final Todo eso es temperatura Así que Por ahora lo voy a dejar acá al ladito Todavía no lo voy a sacar El flexible lo voy a cambiar Cuando ya esté básicamente listo Para purgar Porque tengo que luchar ahora contra esto Tengo que hacer el otro lado Y bueno Espero que salgan Entonces lo que toca ahora Que ya logré hacer De hecho no fue tan difícil Como pueden ver acá Tengo los pernos que compré Que son más largos Como pueden ver ahí Me va a quedar con un par de hilos más Como le tengo que poner un espaciador Me iba a quedar muy poco hilo En este perno Estuve que comprar nuevos Y yo pensé que me iba a dar guerra Pero del otro lado ya salió uno Que quería probar Antes de saber si seguir Porque si no podía Básicamente No iba a poder poner los frenos Y llegaba hasta acá Pero Si se pudo Así que Es cosa de Echarle harto de 40 O cualquier cosa Que suelte El óxido Y agarrarlo a martillazo Hasta que salgan para afuera Otra cosa que le quería mostrar Miren Acá Eso es el tope Con el palier Así que El auto En algún momento Me estaba topando Voy a tener que lijar ahí Ahora Existe un concepto Que se llama Roll center Que Es un tema Con las bandejas Cuando uno baja mucho el auto La bandeja Va a estar más hacia afuera Y va a acercar todo hacia arriba Dentro de eso Del palier Quizá el palier no tanto Pero Este término Saca Básicamente De geometría El auto Cuando uno lo baja Entonces existen No para este auto Claramente Pero ya Por ejemplo Para los Honda Civic Que se corren mucho Y todo eso Existen como rótulas Más largas Que compensan Dicho Dicho concepto Y evitan que el auto Esté andando en otra geometría Y todo va a durar más Para no dar más los rodamientos Va a durar más el auto O las compensaciones Que tú quieras hacer Con la altura La dureza Y todo eso Van a ser mucho más efectivas En este caso Si tuviera la bandeja más abajo La verdad es que no me correría El palier para abajo Entonces da lo mismo Tendría que lijarlo ahí Porque quedó bastante marcadito Y eso puede sacar El balanceo del palier Y si perdemos el balanceo del palier Ver poco a vibrar Pero nada Ahora voy a sacar Estos pernos De estos lados Y seguimos Entonces Como pueden ver Tenemos Todos los pernos originales Fuera Tienen un estriado ahí Y como les decía Yo he tenido uno de muestra Por acá El pelopillo Bueno El tema es que Le vamos a poner Unos que son Harto más largos Entonces Independientemente Si le ponga espaciador o no Van a entrar O sea Va a quedar con hilo La rueda Pero bueno Me entiende Con una mano Está complicado Pero esto Tiene un paso por ahí Para poder poner los pernos En caso de tener que cambiarlo Así que ahora Hay que achuntarles Ponerlos en el estriado Y con una tuerca Hacerlo salir Es bastante simple Y Voila Aquí pueden ver Ya tenemos Cambiadas las cuatro Tuercas De masa Son harto Más largas Así que Dependiendo de cuántos Paseadores Bueno Ahora le puedo poner más En realidad Sin ninguna culpa Porque va a quedar Con más hilo Para poder Pasear Lo que sea Así que Ahora el otro lado Y así de simple Ya tengo el otro lado listo La tuerca que ocupé Para asentar Estos pernos Cabuco Básicamente Sí Todavía le queda hilo Pero la verdad Es que sí se hizo Bolsa Por suerte tengo más Porque Esta ya No me da mucha seguridad Pero Claro Para que tengan el dato Si es que lo van a hacer Comprése una tuerca abierta Porque yo compré Cerradas Así Quería de estas Porque tienen mucho más hilo Pero simplemente Para asentar Una de estas Le va a ser 500 pesos Básicamente Van a saber Que va a morir Pero así lo pueden asentar De todas maneras Cuando yo pongo la llanta Y vuelva a torquear aquí Va a terminar de asentarse Así que Torquear Ir a andar Volver Y volver a torquear Porque en eso El perno va a terminar de asentarse Así que Ahora podemos proseguir Con Los espaciadores Para esta cuestióncita Ahora Ahora empieza lo de acá Ya tengo mis espaciadores Que los tuve que agrandar Un poquito en el medio Porque tuve que mandar A hacer otros dos más Pero ya los tengo Es lo mismo tener estos dos Que tener uno de seis Detalle importante No sé si el video Alcanza a captar Sí Igual Sí El disco en sí No está malo Tiene como marcas Por el frenado Claramente Marcas por temperatura Pero Quiero que se fijen En el color Está Azul Bueno Está azul Definitivamente azul Para que vean Toda la temperatura Que había En estas Cuchoncitas Y Tengo Los otros Por acá Están guardados Hace rato Están llenos de polvo Pero Aquí están Los queridos discos Así que Es hora de Instalarlos Y probar Con Los calibres Miren esto Miren Esto Por favor El disco Se ve Enano Al lado Del otro Todo parece Girar bien Hasta ahora Todo parece Ir normal Así que Vamos a hacer Otro lado Y pasar El flexible Del lado Y purgarlo Y Y Y Y y voilá tenemos que maravilla este proyecto es el que más me ha costado de todo lo que he hecho al auto así que más que el escape más que muchas cosas así que todavía no voy a cantar victoria porque todavía no pulgo todavía no hago nada de eso entonces una vez que esté todo en el lugar ya andando ahora tengo que probar la llanta que no tope es algo importante así que hay hartas cosas que hacer todavía voy a probar la llanta a ver que gire bien y después de eso recién vamos a a purgar los frenos porque si no gira de que sirve haber purgado y tener todo listo un desastre como siempre así que voy a ordenar un poco antes de seguir pero va quedando poco va quedando poco estoy cansado ya es tarde pero son detalles va quedando bien y si queda bien no tiene pinta de que va a cambiar porque se ve se ve estándar muy bueno muy bueno no creo que en el timelapse se haya alcanzado a ver pero con la rueda montada podemos ver ay weón al fin oye la llanta está tomada llenita se siguen viendo se ve como si fuera el original la cago tengo que poner un video uno al lado del otro para pero como podemos ver gira impecablemente la cosa es que había montado el lado de acá y la rueda no giraba y yo dije ¿por qué cresta no gira? ¿por qué cresta no gira? o sea giraba daba una vuelta y después se frenaba y yo dije ¿por qué está pasando? y lo que les había explicado inicialmente el asiento de estos pernos básicamente estaba medio rotado todavía entonces lo que hice fue soltar volver a apretar apretar harto más le di un giro y giró suave suavecito así que al parecer estamos listos para para lo que se llamaría purgar ay tengo miedo como pueden ver ordené un poco pero no mucho porque me enteré de algo que no tenía muchas ganas yo había no sé si comenté yo había mandado a a hacerle mantención a todo lo que son estos calipers y los fuelles y todas las cosas y les dije que me avisara si es que tenía algo malo algo dañado si es que había algo doblado y me dijeron no, están perfectos uno ahora instalando me di cuenta que los pasadores estaban chuecos nada que un pequeño martillazo no arreglaran y estaban sin grasa yo les pedí que cambiaran los fuelles y engrasaran todo así como hagan todo todo por favor todo que los voy a instalar nuevo así que hagan todo y me encuentro con la gracia de que uno estaban doblados y dos estaban sin grasa entonces claro traté de mover los pasadores y estaban pegados todos pegados de este lado pegados del otro lado y menos mal menos mal el que guarda siempre tiene porque en alguno de los tantos cambios de frenos que he hecho me sobraba un paquetito de grasa para pasador los saqué todos los limpié los engrasé y ahora se mueven perfectamente así que algo pasa algo pasa que la gente aunque uno le pague de repente no quiere hacer las cosas bien ahora no me están pagando no me hacen nada yo esto lo hago porque quiero porque me gusta y quizás esa sea la motivación para hacer las cosas bien porque no se entiende pero bueno aquí toca ahora vamos a purgar es el momento está todo listo tengo que ir a buscar los otros como se llama el racor porque tengo racores nuevos que venían con los flexibles de inox así que eso vamos a probar terminar de ordenar un poquito porque todavía falta y me estoy volviendo loco ya tenemos todo instalado como pueden ver está puesta la línea la oriente hacia arriba porque como tienen que girar el cáliper claramente ojalá no tope para dentro bueno ahí vamos a ver vamos a tener que hacer las medidas pruebas correspondientes así que si ya algo queda mal ahora lo voy a hacer mañana porque llevo harto rato weando acá así que ya está todo purgado todo purgadito como corresponde y voy a poner las ruedas y darle partida dándole partida vamos a ver si es que gira si es que no gira hay a saber uno esto ya es prueba y error lo comenté en un video así que ahora sí que sí voy a ordenar porque ya suelo montar las ruedas y si no anda filo lo veo mañana así que gracias a mi suerte última rueda ya podemos ver cómo están para darle partida y probar si gira bien así que no sé no sé si va a funcionar no veo por qué no debería funcionar pero ahora funcionemos por favor no sé no sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!